Angelina, Angelina No quiero más alejar, porque nos vamos a casar Siete mares recorrí, tantas tierras conocí Y me tuve que encontrar, mil peligros que convaloran Conmigo hasta que las de ti me tendrán Angelina, Angelina Mi ausencia por fin termina No quiero más alejar, porque nos vamos a casar Angelina, Angelina Mi ausencia por fin termina No quiero más alejar, porque nos vamos a casar Muchas hijas encontré, en los ojos que toqué Pero nunca me enamoré, de las que conocí Me prefiero a ti y por eso volver Angelina, Angelina Mi ausencia por fin termina No quiero más alejar, porque nos vamos a casar Angelina, Angelina Mi ausencia por fin termina No quiero más alejar, porque nos vamos a casar Angelina, Angelina Angelina, Angelina Mi ausencia por fin termina No quiero más alejar, porque nos vamos a casar Angelina, Angelina Mi ausencia por fin termina No quiero más alejar, porque nos vamos a casar No quiero más alejar, porque nos vamos a casar Camino por los senderos, para ver la luz del sol, camino por los senderos, quiero hablar con Dios. Todo el tiempo que transcurre, recoprando voy a hacer, todo el tiempo que transcurre, más me quiero ver. Todo el tiempo que he pasado, muy lejos de ti, poco a poco me ha llevado, viviendo, viviendo, viviendo. Camino por los senderos, para ver la luz del sol, camino por los senderos, quiero hablar con Dios. Who vuelve a hacer, que ver la luz del sol, camino por los senderos, para ver la luz del sol. Gracias por ver el video.